bienvenidos al poder de la cadena yo soy roberto y hoy como pueden ver traigo puesto mi disfraz de mecánico talachero porque vamos a hacer la instalación de un accesorio que les recomiendo ampliamente si hacen motociclismo de aventura que por lo regular incluya off-road y si me refiero a los ya muy conocidos hangars que muchas motocicletas de turismo ya traen de fábrica aunque al decir verdad lo que trae desde la fábrica es digamos un modelo básico que no funciona solamente en ciertas ocasiones y por qué les digo que en ciertas ocasiones bueno miren estos son mis hangars que la vía strong trae desde fábrica por supuesto son los originales de la suzuki este modelo como ustedes saben es la mil versión xt que viene super equipada y ya los tiene instalados pero por sorpresa son simplemente unos accesorios de plástico que yo también cuando los vi por primera vez la verdad pensé que a la primera caída lo que se iba a romper de inmediato iba a ser precisamente este accesorio puesto que como ven aquí solamente son unas patas de plástico que se presionan con el mismo contrapeso de el manillar todo esto es simplemente plástico por dentro simplemente plástico y aquí donde se agarra también pues es solamente un tornillo para mantenerlo en posición por arriba y también aquí abajo con esta tuerquita aquí haciéndole presión eso es es el gran diseño que suzuki le puso a estos hangars plásticos de fábrica y déjenme decirles que a pesar de estos detallitos son los mejores hangars que yo he visto en una motocicleta de turismo que sean originales plásticos como ustedes saben yo ya sufrí una caída en parado con esta motocicleta en pavimento si no han visto esa caída les dejo por aquí arribita ese vídeo me caí exactamente de este lado y como ven lo único que tiene este hangar plástico pues son aquí las mellas que hizo el pavimento pero o sorpresa no se fracturó en ningún punto en ningún punto de los que tiene de anclaje no está fracturado y surado roto no está débil tampoco se rompió en esta parte de acá hizo un excelente trabajo este hangar plástico pero lo que si no protegió fue la maneta esta maneta es totalmente nueva la tuve que reemplazar porque la otra se rompió exactamente aquí aquí donde ven esa pestañita también un gran diseño de suzuki que la palanca no se doble y llegue a maltratar algo de esta zona simplemente se rompe esta parte y listo hay que reemplazarla aunque por supuesto no es nada barato aunque dentro de las motos de alta cilindrada esta maneta me costó más o menos 1200 pesos que es relativamente barata si la comparo por ejemplo con una BMW 1250 GS que las palancas pueden costar hasta 4000 pesos después de esa experiencia en ese viaje con precisamente una caída simple por decirla de esa forma y que se rompió mi maneta que tomé la decisión de cambiar estos hangars que son muy buenos pero al decir verdad no protegieron mi maneta y por suerte la maneta no se rompió más me permitió continuar con mi viaje pero qué pasaría si me hubiera caído y la maneta se hubiera roto por ejemplo hasta acá o se hubiera doblado tanto que dañara el mecanismo del clutch pues me hubiera quedado ahí varado que es precisamente lo que no quiero ustedes saben que en este canal si algo hacemos es viajar y viajar y viajar entonces no puedo permitirme que otra falla de una caída me vuelva a romper una palanquita estos hangars hicieron su trabajo pero no son lo suficiente por eso hoy quiero enseñarles cuál va a ser la solución a este problema y son unos hangars metalizados totalmente en aluminio de alta resistencia de la marca barbusters esta marca diseño sus accesorios en tres etapas aquí pueden ver las las tres que es primero su arnés que es el que vamos a instalar este se vende en dos formas un arnés universal es decir genérico que puedes instalar en cualquier motocicleta el segundo es un arnés específico para tu motocicleta que es el caso de que yo compré aquí dicen miren específicamente para la suzuki del 2018 en adelante después de que compras el arnés que tú quieres el hangar de tu preferencia ahora viene a elegir el plástico también hay varios plásticos en mi caso yo escogí el diseño stock que es el más grande y que está enfocado en moto turismo y como accesorio elegí externas weights o contrapesos que lo que hacen es reemplazar los contrapesos que vienen de fábrica para que el manillar no vibre le vamos a mostrarles por aquí atrás hito estas tres etapas o fases que les platicaba está la número uno elegir el kit de tu preferencia después el número dos elegir el plástico que se acomode al tipo de motociclismo que tú practicas estos están muy bonitos déjenme decirles pero en mi caso yo elegí los strong que les decía son los más amplios y para moto turismo y por último tus partes opcionales o accesorios que hay un pequeño skid plate para proteger los que son plásticos tipo bps que son estos que están por acá este tipo de plásticos se recomiendan si hacen mucho off road pero off road duro del que le podríamos llamar en duro para eso son recomendados estos plásticos y como te vas a caer mucho pues también te recomienda que compres estos protectores de plástico si no vas a adquirir este tipo de protectores para las manos entonces puedes también checar si necesitas un peso o un contrapeso extra si es que tu manillar vibra mucho en mi caso no tengo vibración pero seamos sinceros este contrapeso que vamos a reemplazar porque esto que están viendo aquí se reemplaza esto es bastante pesadito entonces si lo quitamos y no ponemos un contrapeso que haga ese cambio va a ser muy seguro y más que probable que se nos meta vibración en el manillar por eso de una vez le vamos a meter el accesorio que se nos recomienda para dicha tarea antes de continuar recuerden que ya tenemos unos vídeos en el canal que explican la diferencia entre lo que es un hangar y por ejemplo un lever guard no son cosas iguales aunque similares si no los han visto se los dejo por aquí arribita écheles un ojito y yo voy a comenzar con la instalación de este accesorio listo ya tenemos por acá el hangar original suzuki de fábrica que es este plástico bastante resistente a pesar de que vean tiene aquí unas patitas que es con las que se detiene en el contrapeso de la motocicleta bueno con una caída esto no se rompió como les decía tampoco se fracturó ni se fisuró en ninguno de sus puntos estos son los otros dos puntos de anclaje por ahí pasa un tornillo y acá bajito lo sostiene una tuerca tampoco está nada roto y aquí podemos ver en donde fue que pegó justamente la maneta vean ahí fue donde la maneta del clutch pegó y se rompió pero el hangar sí que es bastante sólido para hacer solamente plástico y aquí el contrapeso de la motocicleta es enorme y déjenme decirles esto es pesado pero muy muy pesado aquí es donde entran las patitas de exactamente el hangar se agarran ahí un diseño bastante simple pero efectivo por parte de la marca suzuki entonces si tienen una v-strong y van a hacer este reemplazo también no olviden comprar los contrapesos porque si no si van a tener vibración en su manillar vamos a abrir este kit y les enseño cómo va instalado aquí tenemos ya desempacado lo que es el set de bark boosters el hangar para la v-strong exactamente son estos dos arcos por decirles así de aluminio que no pesan nada esto es lo que va a dar estructura al nuevo hangar plástico y por supuesto va a impedir que en la próxima caída esperemos tardemos mucho ya nuestro palanca de el clutch o del freno no se rompan no pase nada más que levantar la motocicleta incluye su tornillería por supuesto unos pequeños contrapesos para reemplazar el de fábrica que está pesadísimo aquí viene su otro instalación esto digamos es lo que hace la magia son unos clans que van en el manillar para hacer el anclaje del otro lado es decir esto va en donde quitamos el contrapeso de la moto esto viaja por acá y en donde nuestro hangar plástico se agarraba con un tornillo y una torquita por la parte de abajo aquí lo vamos a reemplazar con este accesorio que se agarra al manillar sale esta pequeña palanquita y de ahí se cierra digamos nuestro circuito para instalar el hangar vamos a ponernos manos a la obra y se los enseño para que sea mucho más fácil de entender antes de continuar con la instalación les enseño cómo es el manual aquí como pueden ver se ven muchísimas piezas y pareciera que es muy complicado pero al decir verdad ya ensamblado es simplemente esto aquí están exactamente los dos barrilitos uno grande uno delgadito tornillo la tuerca el contrapeso que viene con el kit y el contrapeso que yo le voy a poner adicional que queda por afuera recuerden que este es un accesorio y así es como queda ya ensamblado la estructura metálica les decía se ve realmente hay muchísimas piezas y puede sonar complicado pero al decir verdad es muy sencillo vamos a verlo en la moto y después tenemos que instalar lo que sigue que es el clamp o el enganche del manillar es este que están viendo aquí que también se ven muchísimas piezas y puede ser complicado son estas que están por acá ya verán que también se pone igual de fácil que esta estructura y pues ya casi finalizamos ya solamente nos quedaría instalar los plásticos recuerden a toda esta tornillería pónganle loctite del suavecito como le digo yo del color azul aquí ya sobrepuesto el clamp en el manillar por supuesto esto va a ir atordillado y ya queda así el tornillo hasta el fondo este va a ser la función de el otro punto de anclaje en donde va a agarrar nuestra estructura metálica anteriormente la de plástico se agarraba de aquí ahora vamos a hacer un pequeño viajecito hasta acá es muy importante que cuando coloquen este clamp se fijen muy bien que no esté interfiriendo con tubería o con cables de su moto miren como ven aquí está realmente libre no está lastimando nada y que su manillar pueda girar libremente sin que esté estrangulando ningún cable ni ninguna manguera aquí no hay ningún problema una vez que hayan hecho ya su instalación vean bien dónde queda ahora si aprieten pónganla aquí y listo ya he sobrepuesto la instalación aquí lo que va en donde estaba nuestro contrapeso un poquito apretado realmente con la mano aquí también esta tornillería con la mano lo mismo que donde va el clamp del manillar ahora si vamos a apretar todo y ya casi terminamos listo después de unos minutos de entender la geometría del manillar ya quedó instalada aquí pueden ver la palanquita no pega con nada todo está milimétrico este plastiquito que ven ahí no toca que está totalmente libre aquí es por donde pasa la estructura si no compran el contrapeso de accesorio que es éste simplemente va a quedar así y después el puro protector vean se ve bastante bien el contrapeso vale la pena vean si es compatible con sus motocicletas les dejo aquí abajito la dirección de barbooster.com para que puedan entrar y verificar cuál es el que le queda a sus motocicletas recuerden si no hay un modelo específico para sus motos venden un kit universal de instalación solamente midan el grueso de sus manillares y conforme a eso ya lo piden porque esta pieza es la que se va a comprar diferente o más bien la que viene de diferente medida en el kit que ustedes compren en el caso de la v-strom esto es de 22 milímetros por aquí enfrente así es como quedó miren así no toca nada todas las mangueras están totalmente libres y no se pellizcaron tampoco la de acá arriba así queda esta zona de aquí también totalmente libre ahí se ve el juego de los cables y de las mangueras muy sólido esto es lo que reemplaza la estructura original de la moto que es este perno que está aquí esto ya no lo vamos a ocupar ahora se agarra de acá por supuesto para brindar mucho más fuerza el plástico así es como quedó antes de que me digan oye roberto es que pusiste el plástico y no nos mostraste tranquilos solamente hice esta instalación ya para que lo hubieran finalizado pero acá tengo todavía esto sin instalar precisamente para enseñarles cómo va el plástico que es muy sencillo les decía este es el modelo storm que es el más grande y el recomendado para el mototurismo esto simplemente ven estos dos tubitos que van aquí bueno eso es lo que va a agarrar con la forma de exactamente la estructura va a quedar así 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 es como queda y ahí solamente se le pone un plastiquito que es ese que ven ahí este es lo que se le pone va con unos tornillitos vamos a quitarlo y también se atornilla de este lado y agarra en esta parte en ese pollito ya queda totalmente instalado vamos a verlo por acá ahí está ese plastiquito con los tornillos por supuesto es más fácil ponerlo antes de que instalen la estructura si no la palanca les va a estorbar aquí ya está del otro lado no lleva nada porque por aquí afuera se está agarrando con este otro tornillo el plástico de muy buena calidad y vale mucho la pena para proteger las palancas de sus motos en caso de una lamentable caída incluso en parado si hacen off-road esto es más que recomendable y también si hacen mototurismo y de repente se van a encontrar con off-road bueno como este es mi mero caso es más que recomendable que lo tengan puesto para que se eviten que sus palancas se doblen cuando se caigan pues probablemente esto se les raspe el plástico es muy flexible vean lo voy a oprimir así que no creo que se les rompa lo más seguro es que sólo queden raspaditas signos de guerra en sus motocicletas así es como se ve instalado el bark booster y acá todavía le he dejado el original para que puedan ver la diferencia estéticamente déjenme decirles no hay mucho cambio el tamaño es muy similar así que no se preocupen si creían que les estorba también no se preocupen en cuanto a la movilidad del manillar vean ahí llega sin ningún problema no pega en ningún lado de la motocicleta verifiquen eso cuando hagan su instalación y a disfrutar de sus manillares ahora protegidos por bark booster espero este video les sea de utilidad y si tienen un naviestrón o cualquier otro tipo de motocicleta de mototurismo o peor aún una que si le metan duro al off-road vean estos accesorios valen mucho la pena la pregunta es oye roberto yo me acabo de comprar una vía strong como ves viene con los plásticos se los cambio ya de inmediato yo te recomendaría que primero veas el tipo de motociclismo que practicas si como yo te toca una caída y la palanca se te rompe estando muy lejos y no hay quien te la reemplace valora eso y pues ten en mente que valdría la pena comprar los bark booster su precio no les voy a decir que es muy barato este kit completo de los tres accesorios me costó aproximadamente 4 mil 400 pesos pero tomando en cuenta que esas mismas cubiertas de agencia cada una cuesta más o menos dos mil o dos mil quinientos pesos pues ahí se va más o menos ya tú decides si te conviene o no en mi punto de vista muy muy personal es más conveniente que se lo instales sobre todo en motocicletas europeas en donde estos protectores son sumamente caros y los de un solo lado pueden llegar a costar hasta 5 mil pesos tal vez ya te caíste y lo traes roto bueno si esta es tu situación también no lo compres ya no le metas el mismo de la fábrica anímate por unos bar booster también hay de la marca SW Motec que hace unos de excelente calidad en mi caso yo eso no los compre porque no hicieron para este modelo de Viestrom por desgracia pero bar booster si o también un fabricante muy famoso para off road es a service chequen estas tres marcas alguno de ellos les garantizo que hace un modelo específico para sus motocicletas chequen los precios ya verán que no es tan caro sobre todo si en una caída se rompen sus manetas ya verán que es una inversión que vale mucho la pena yo como siempre les agradezco el tiempo que se toma por ver mis videos y recuerden que estamos en contacto que se toma por ver mis videos y recuerden que estamos en contacto con el video